Bienvenidos a este décimo sábado de gracias y de gracia. Todos los sábados, a través de esta acción de agradecer, no sólo alcanzamos una gracia, sino que también nos regala una frase sanadora. Que cuando uno la dice en voz alta, ese sonido recorre toda nuestra materia, todo nuestro cuerpo, y también nuestros campos sutiles. Este sábado de gracias y de gracia le vamos a agradecer a los procesos que se nos presentan en nuestra vida. Y que pueden ser a través de, por ejemplo, un proceso en el final de un viaje, en el proceso que uno tiene después de un embarazo, en el final o en la crisis de la pareja, un proceso que se nos presenta en un accidente que hemos tenido, o el proceso que nos va a traer una persona que amamos, que está en el final de su vida. Esa persona entra en un proceso que nos invita a nosotros también a un proceso. Y también una enfermedad nos invita a un proceso. Es decir, hay muchas situaciones, varias, que nos llevan a un proceso, un proceso interior. Y que gracias a ese proceso, no sólo iniciamos un viaje hacia nosotros mismos, hacia nuestro interior, sino que también entramos en un proceso de integración, que produce alquimia, y que sólo sucede gracias a ese proceso. Entonces, la frase sanadora es gracias a todos los procesos que me permiten entrar en labor conmigo mismo y así dar paso a la alquimia que corresponde. Gracias con lo fácil y difícil que fue y está siendo. Sin proceso no hay transformaciones. Cuidado porque el ego es el que no quiere crecer. Entonces no quiere los procesos. Entonces va a hacer todo lo posible para que no hagas el proceso. Porque en ese proceso el ego sabe que él también va a morir un poco. Que se va a transformar. Así que le tenés que decir al ego, vos también vas a ser transformado por el proceso. Y es parte. Entonces, gracias a todos los procesos que me permiten entrar en labor conmigo mismo y así dar paso a la alquimia que corresponde. Gracias con lo fácil y difícil que fue y está siendo. Sos necesario. Y te abrazo así como estás siendo. Me abro a la transformación. El proceso necesita mucha humildad. Necesita que entremos en mucha humildad porque va a mostrarte lo no visto, lo excluido, también lo olvidado. Lo rechazado, lo que no hemos duelado por mucho dolor. Te va a mostrar ese dolor que está retenido en tu corazón. Entonces, gracias a todos los procesos que me permiten entrar en labor conmigo mismo y así dar paso a la alquimia que corresponde. Gracias con lo fácil y difícil que fue o está siendo. Me abro a la transformación. Me abro a la transformación. El proceso, todo proceso necesita espacio. Entonces te va a pedir que hagas espacio. Espacio en tu vida. Necesita, necesita de silencio, necesita de tu baño y de tu cocina interior para generar la medicina, el nutriente. Así que es muy importante para el proceso el espacio. Entonces, gracias a todos los procesos que me permiten entrar en labor conmigo mismo y así dar paso a la alquimia que corresponde. Gracias con lo fácil y lo difícil que fue o está siendo. Sos necesario y te abrazo así como estás siendo. Me abro a la transformación. Todo lo que necesitas está en tu interior. Entonces va a venir el proceso, ¿no? Va a venir la situación que va a ser que entres en un proceso y ese proceso es el que hace que salga toda la luz. Pero lo que nos pasa a nosotros es que siempre queremos huir de lo incómodo. Dormimos mal en un proceso, nos duelen las partes del cuerpo, nos sentimos en tierras desoladas y nos queremos ir de ahí. Pero es necesario todo eso para alquimizar. Entonces, gracias a todos los procesos que me permiten entrar en labor conmigo mismo y así dar paso a la alquimia que corresponde. Gracias con lo fácil y lo difícil que fue o está siendo. Sos necesario y te abrazo así como estás siendo. Me abro a la transformación. El proceso es necesario porque es el que posibilita lo nuevo. La vida nueva. La nueva vida. Es el que nos saca del sobrevivir y nos lleva directo a mucha más vida. Así que es muy importante vivir el proceso. Entonces, gracias a todos los procesos que me permiten entrar en labor conmigo mismo y así dar paso a la alquimia que corresponde. Gracias con lo fácil y difícil que fue o está siendo. Por allí decidiste no entrar en el proceso de un duelo, de una despedida, de la pérdida de un hijo, de la situación o de ese dolor tan profundo. Entonces, buscaste un placebo y decidiste irte del proceso. Entonces, lo que la frase sanadora para cuando uno quiere huir o no quiere entrar en el proceso, uno le puede decir, necesito más tiempo para poder estar disponible, para poder hacer el proceso. Lo siento mucho, pero necesito tiempo. Y abrazate. Porque muchas veces, cuando nosotros nos retiramos del proceso, nos estamos retirando también de nosotros mismos. Porque ese proceso viene a ser un trabajo con nosotros y para nosotros. Entonces, es muy importante hacernos responsables. Cuando decimos, nos decimos en voz alta, necesito más tiempo. Para poder estar disponible a este proceso. Lo siento mucho, pero necesito ese tiempo. Y te abrazás. Es que eso que pasó, dolió y duele mucho. Y necesitas de ese tiempo para que puedas entrar en ese proceso. Entonces, cuando uno se da el tiempo, se inclina, te inclinas la cabeza a ese tiempo que te vas a dar. Eso va a traer mucha calma. Por ejemplo, con la enfermedad, con el dolor, con el vacío, con la falta. A veces sentimos que es mucho o que fue mucho para uno. Entonces, al decirte, necesito más tiempo, entra un bálsamo ante tanto dolor. Y ese tiempo se convierte en un tiempo sagrado que se va a manifestar en nuestro cuerpo y en nuestro corazón. Entonces, gracias a todos los procesos que me permiten entrar en labor conmigo mismo y así dar paso a la alquimia que corresponde. Gracias con lo fácil y lo difícil que fue o está haciendo. Sos necesario. Y te abrazo así como estás siendo. Me abro a la transformación. Este sábado de gracias y de gracia estuvo inspirado en el taller que vamos a dar este 10 de febrero, vía Zoom, donde vamos a estar trabajando todavía ese dolor que tenemos en nuestro corazón con papá o con mamá. Ese dolor es un dolor retenido en nuestro corazón. Es un dolor amor retenido.